Hola Ignacio, buen día, bienvenido. Gustavo, gracias por recibirnos. Ignacio, ¿cómo ves la capacitación empresarial en la Argentina? Como la mayor parte de los sectores, dinámica y evolucionando cada vez más rápido. De una época, hace 20 años atrás, donde el empresario, el emprendedor en general, era una persona rústica, poco calificada, sin capacidad de comunicación y con bajas dotes para el liderazgo, digamos, que se manejaba al estilo que llamábamos patrón de estancia. Hoy te puedo decir que la realidad es la antípoda. Encontrás las nuevas generaciones, por un lado, sumamente profesionalizadas, han pasado por centros académicos en la Argentina extraordinarios, un nivel de información, una cantidad de información también extraordinario y tienen la ventaja de haber hecho su carrera en la empresa. O sea, es que una cosa es el conocimiento que reside en la mente nuestra, que está en la memoria, y otra cosa es la experiencia. El asunto es que la experiencia requiere el error, es decir, un buen conocimiento que te ponga en mejores condiciones. Si vos querés hacer que un chico nada y lo tirás a esta pileta, podés tirarlo y va a flotar. Pero si le explicás un poquito antes, las probabilidades de que te salga un nadador de aguas abiertas son mucho más grandes, porque tiene una buena teoría. Pero la teoría no te hace nadar. Tragar el primer trago de agua y tener ese problemita de enfrentar el primer error y superarlo es lo que te hace nadar aguas abiertas. Entonces hay toda una generación que ha pasado por centros educativos extraordinarios y que ha desarrollado una experiencia enviable. Entonces hoy el management en la Argentina es probablemente uno de los mejores en el mundo, sin contar el hecho de que el ejercicio de ser argentino te obliga a ser dinámico y adaptativo. Y se sabe que inteligente no es el que más memoria tiene, sino el que se adapta más rápido. El sujeto con mayor poder de adaptación es el más inteligente. Así que, respuesta corta, lo veo extraordinariamente bien, por suerte. ¿Cambió el concepto de la capacitación post-pandemia? No, yo creo que sigue. Lo que cambian son las metodologías. ¿Cuáles se están utilizando hoy? Y, por ejemplo, una cosa que no existe más son las reuniones. Ya no nos juntamos como antes. Hoy es todo... Vos fíjate, cuando nosotros empezamos hace 25, 23 años atrás, nos reuníamos seis horas los fines de semana en aulas, ¿no? Y seis horas por clase. ¿Por qué pasamos tanto tiempo juntos? La pasamos bien, eso sí. Grandes asados, grandes reuniones. Hoy las reuniones con los alumnos son de no más de dos horas. Entonces, lo que ha cambiado es que, por un lado, se utiliza mucho la tecnología como Zoom, principalmente. Cada uno está en su casa, en su lugar, incluso en bares o en lugares de vacaciones. Y hay mucho apoyo de otras herramientas didácticas. Lo que ha hecho la educación, bien entendida, también es evolucionar. Hoy la educación es transmedia. No multimedia. Transmedia quiere decir, sobre todo en la educación de alumnos, que un mismo mensaje es enviado a través de distintos canales. Por ejemplo, un manual, una clase grabada, un podcast, láminas y, por supuesto, clases. Entonces, las clases, por lo menos en el ámbito nuestro, de gente muy experimentada, gente que vive los negocios, se restringen solamente a adaptar el contenido a la realidad específica de cada alumno. La parte conceptual se puede transmitir por otros canales. Así que estamos en un mundo lindo. Realmente es un privilegio ser testigo de esta época y haber participado en este cambio. ¿Qué opinión tenés con respecto a la educación virtual? Con respecto a la presencia, a esa dicotomía, presencia o virtual? Yo no creo en la palabra virtual. Si vos vas al diccionario de la RAE, virtual es un término que significa algo de apariencia física, de existencia aparente, digamos. Lo virtual es un término que se usa, no lo voy a criticar, pero originalmente está mal aplicado porque, por ejemplo, cuando vas a clase te reunís en un lugar a una hora. No es virtual, es bien físico y bien real. Lo que pasa es que no compartimos el mismo ámbito de la misma cascarón, la misma aula. Entonces, estamos todos reunidos a través de la tecnología, de la comunicación, en este caso. Entonces, no son virtuales en ese aspecto. Por supuesto, hay también mucho espacio para lo que nosotros hemos denominado autoadministrado, porque, ¿te pasa a vos, Gustavo? Nos pasa a todos, tenemos poco tiempo. Recién conversábamos, no es que la gente no lee, todos leemos mucho más que antes. Lo que pasa es que leemos espasmódicamente, leemos corto. Siempre estamos interrumpidos por distintos fenómenos. Entonces, lo que hay que entender es que hay que adaptarse a esa realidad. Entonces, lo que es conceptual, lo que es repetitivo, el alumno lo adquiere cuando puede, donde esté. Esta es la realidad. Donde sea que esté, en el momento que tenga. ¿El mercado laboral te lleva a ese tipo de capacitaciones? O sea, ¿te obliga hoy a capacitarse sí o sí? Sinceramente, me parece que el mercado no obliga tanto como antes. Hace unos 10 años atrás había más como una moda en las empresas. Ahora el desarrollo es más un asunto personal. Lo que estoy notando es que hay más un interés del individuo que de la empresa. Probablemente no sea políticamente correcto lo que te estoy diciendo, pero la principal inversión en el desarrollo humano está pasando en este momento, por lo menos en lo que yo conozco, por la inversión personal, individual. También es una buena noticia si lo sabés ver, porque cada persona está comprometida con su propio desarrollo, con su propia mejora. Pero la participación empresarial, sin desaparecer, ha disminuido su participación relativa en lo que yo conozco. No puedo hablar por lo demás. La última, Ignacio. ¿Cómo te imaginas tu escuela de ejecutivos de acá 10 años? Espero que no dirigida por mí. ¿Querés descansar? No, no, no es que esté, pero viste que las organizaciones, toda organización es un conjunto humano y todo conjunto humano tiene un líder. Y así como los humanos tenemos nuestra capacidad, las organizaciones tienen el límite del techo que impone el líder. Y para dentro de 10 años estimo que tal vez ya no sea la persona, el ritmo de aprendizaje. La escuela de ejecutivos está financiada por la Fundación Dínamas, es una institución pequeña educativa, probablemente la más pequeña, pero seguramente la más sólida, porque grande y fuerte son cosas distintas. Así que es una institución que seguramente va a continuar. Hay una nueva generación de colegas que uno los observa y te da envidia, seamos sinceros, te da envidia, el dinamismo, la cantidad de conocimientos y sobre todo la hormona joven, el músculo joven, es una cosa tan maravillosa. Así que la escuela de ejecutivos dentro de 10 años va a haber cobijado y desarrollado una academia de emprendedores, va a ir a un público, hay mucha gente que está empezando en el mundo de los negocios y que hay que acompañar. Y la escuela de ejecutivos es para la Fundación Dínamas y también el lugar donde se prueban las tecnologías, que van a otros sectores de la educación. Entonces el rol de la escuela de ejecutivos, que sigue siendo una institución pequeña, para la Fundación, es ser el lugar donde se prueban las tecnologías educativas para después llevarlas a un público más masivo. A mí en lo personal, ese proyecto de invertir ahí y aprender ahí, en un lugar dominado, para después extender, me interesa mucho. Y después en lo personal, espero que no me echen, porque una de las cosas que más me gusta es ser profesor de empresarios, es el lugar donde más se aprende. Este año el curso de organización y dirección de PyME llega a su 50 edición. 50 ediciones, probablemente uno de los programas más probados en la Argentina. En la edición número 50 va a haber dos nietos de mis primeros alumnos. Eso pasa, así que espero mantenerme ahí por lo menos, ¿no? Esa es la expectativa para los próximos 10 años. Gracias Ignacio por venir. Gustavo, un gusto. Muchas gracias.